Hola amigos, esta es la réplica de la escultura original de la diosa Nikkei o de la Victoria. La original es del 190 a.C. y está relacionada a Zeus y Atenea según la mitología. Símbolo de buena suerte, la vemos por acá, pero la mayoría sin apreciarla, a veces sin saber qué significa. Está resguardada y deja al David afuera, en la esplanada, al aire libre, como tipo guardián. Hay dos más, en la fachada de Castillo Pitamiglio, en la Rambla, y en el hall de Facultad de Arquitectura. Se posa sobre una nave con equilibrio que la eleva al cielo. La original, olvidada por dos mil años, después fue restaurada y está en el Louvre. Es obra de pictócritos, escultor de la escuela de rodas. En posición de saludo, no se sostiene nada. Vuela contra el viento agitando su túnica pegada a su piel. ¡Gracias! 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 Gracias.